Hola, soy Pilar Carvajal y este es mi comentario. El jueves 15 de octubre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha aprobado y denegado registro a distintos partidos políticos de cara a la elección del próximo año. Obtuvieron su registro Partido Encuentro Solidario, Fuerza Social México y Redes Sociales Progresistas. Estos se suman a los siete que ya existen registrados, así que los mexicanos tenemos una amplia gama de plataformas políticas para elegir quién nos represente en la siguiente legislatura. Considero el país no tenía necesidad de más partidos políticos, sobre todo por el gasto económico que representa el otorgar presupuesto a más organizaciones políticas. Lo ideal es tener dos o tres partidos políticos. Esto evitará el chapulineo, así como los espectáculos para dirigir partidos. Considero que es hora de que los ciudadanos dejemos la apatía y ejerzamos el derecho a decidir por quién nos quiere gobernar. El precio de desentenderse de la política es muy alto y puede llevar al gobierno, como ya hemos visto, a hombres y mujeres poco preparados que solo buscan servirse del poder. Es urgente para el país mejorar la calidad de la democracia, así como fortalecer las instituciones. Esto será posible al ser representados por candidatos que demuestren su probada honorabilidad y honradez. Es hora de que el pueblo verdaderamente decida quién nos va a gobernar. Y la mejor herramienta para eso es emitir nuestro voto en las próximas elecciones. Pero si después de analizar las propuestas de cada uno de los candidatos no nos han sido convenientes, lo ideal es anular nuestro voto. De esta manera estaremos demostrando que ninguna de las instituciones que están nos representan y tendrán que desaparecer definitivamente y ahorrarnos ese gasto que implica el tener tantos partidos políticos. Y así los partidos que queden tendrán la oportunidad de reinventarse para acercarse más a la ciudadanía. Es hora de dejar de quejarnos y actuar. Actuar, actuar. Y la mejor manera de desaparecernos es ejerciendo nuestro voto en las próximas elecciones. Hasta aquí mi comentario. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy buena tarde. ¡Gracias!